En esta ocasión voy a revisar los soportes de cabina, los dos de adelante. La cabina tiene seis soportes, dos al frente, dos en la parte del centro y dos en la parte trasera. Los soportes están bien, solo voy a medir la altura. Tampoco se ve que tenga en juego, lo que pasa es que en este lado que es el izquierdo, este soporte tiene más altura que el soporte de derecho. Esos tornillos que se ven ahí son del soporte de la defensa delantera. Hace tiempo los ajusté, pero vi que del lado izquierdo tiene más altura. En el lado derecho se ve que los tornillos están más centrados, y en teoría los dos lados deberían tener la misma altura. Estate's ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya está. Seguimos , ya está. ¡Suscríbete al canal! Lado izquierdo, altura entre chasis y carrocería, aproximadamente está en 45 milímetros. Del lado derecho, aproximadamente está en 40 milímetros. Los soportes del centro tienen la misma altura en los dos lados. Entre la carrocería y el chasis va el arnés del sensor de oxígeno trasero. Si ajusto más el tornillo del soporte, tal vez se presione el arnés del sensor. Este es el soporte de la parte de atrás de la cabina, lado izquierdo. Está bien, igual del lado derecho. Los dos también tienen la misma altura. Voy a quitar el tornillo de sujeción del soporte, para revisar un poco mejor. También aprovecho para ver cómo están los tornillos. En ocasiones, estos tornillos con la humedad y la tierra, se llenan de óxido y se rompen al tratar de quitarlos. Este tornillo está bien, no se ve que esté dañado o picado por el óxido. El soporte igual está bien, solo está muy sucio, pero no tiene grietas. Aquí el soporte está más comprimido que en el otro lado, por eso este lado tiene menos altura. ¡Suscríbete al canal! También voy a quitar el tornillo del soporte de este lado. Este tornillo sí tiene un poco más de óxido. Lo voy a limpiar para ver que no esté picado. El soporte igual está bien, no tiene juego ni está dañado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!